Ya estamos de regreso, Norma Capitanachi, mi acompaña de Quinceñera Magazine. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Gracias. Oye, nos encanta que nos traes una pasarela de Pascua con los pequeñitos. Sí, tenemos unas propuestas para este domingo de Pascua, así es que trajimos unos pequeños modelos que nos van a enseñar la moda de Pascua. Y aquí el conejo que no nos deja tranquilas. Pero bueno, vamos a empezar a ver un poquito para que si usted se inspire para su celebración de este domingo. A ver, conejo, ¿quieres abrir la pasarela? Te damos oportunidad. ¿Qué es lo más importante a la hora de vestir a los niños en este día de Pascua? Bueno, muchas personas les gusta vestirlos formal y pues ya los colores primaverales, ¿verdad? Todos los tonos pastel, todos los colores lindos que hay ahorita para la temporada. Y pues traemos unas propuestas formal e informal también para que tengan. Y ahorita pues estamos viendo a Esmeralda que puede ser una jovencita, un vestido fresco de color pastel que pueden usar para este domingo. Oye, y ahora viene acompañándole este galán que él sí viene, pero guapísimo y elegante. Muy formal con su tuxedo y todo coordinado en colores azules. Ajá, a ver, déjanos ver, dar una vueltita, una vueltecita. El de taxido, por favor. Una vueltecita. Date una vueltecita. Qué guapo, miren nada más, gracias. Gracias, Aiden. A ver, a nuestra siguiente amiguita. Muéstranos tu vestidito. Ay, qué bello. Ahora tenemos a Brianna que también es algo para ir a la iglesia, para escoger los huevos, para encontrar los huevos, ¿verdad? De Pascua, este domingo, en tonos primaverales, amarillitos, rosas. Entonces, también con sus accesorios, ¿verdad? De conejito. ¿Lista para recoger huevitos el domingo? Sí. Y nuestra tercera modelo. Nuestra modelo es Leile Annie, que trae un vestido muy femenino y le puso un tono más casual con sus botas. Así es que, pues, lo más importante es que se sientan cómodos y que, pues, estén usando los colores de la temporada, ¿verdad? Que son todos colores pastel, telas ligeras y, pues, que tengan diversión este domingo. Así es. Y como lo dices, que se sientan cómodos. Porque es un día en donde van a estar corriendo, buscando los huevitos. Entonces, es importante que puedan moverse bien, ¿no? Sí, que estén por el parque corriendo, pero que no pierdan el glamour, por favor. Oye, ¿quieres hacer una invitación para todos los niños que estén interesados también en el modelaje, no? Sí, vamos a tener un evento el 7 de abril, el próximo domingo 7 de abril. Así es que vamos a estar buscando modelos de edades de 5 hasta 17 años. Pueden checar en nuestras redes sociales, Quinceañeras Magazine, Los Ángeles. Maravilloso. Si usted tiene pequeñitos de 5 a 17. De 5 a 17, vamos a estar buscando. Y le gustaría que siguieran el mundo del modelaje, pues, acompáñelos en Quinceañera Magazine a esta audición. Gracias, Norma Capitanachi. Ahí tiene a nuestros bellos modelos. Gracias por estar con nosotros. Se ven hermosos. El conejito, usted disfrútela, pásela bonito y que tenga un hermoso fin de semana. Gracias, Norma. Muchas gracias, Selva. Vamos a despedirnos con imágenes...